Es más, ¿dónde es allá? ¿Dónde está en este momento? Debe estar ensayando. ¿Cómo está? No, bueno, estoy ya casi ensayando. Llegué hoy de Margarita, estoy ya a la ciudad de Caracas, bueno, para el concierto de esta noche. ¿Es así? De verdad, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, porque entendemos que el día de la presentación uno siempre está con un corre-corre infinito y además llena de esas emociones que uno solita y ensayando, pero quiero que se las comuniques a lo que te están escuchando en este momento, porque deberíamos acompañarte todos esta noche. Gracias, pues estoy muy relajada, estoy emocionada, pero hoy me siento relajada y feliz de dar este concierto, sobre todo que creo yo, que les admito que creo que va a ser mi último concierto por un tiempito, porque ya me meto en el estudio y enfocarme en el próximo álbum, así que estoy contenta de cantar antes de irme, hoy en el POD, 11 de abril, es un concierto íntimo con un cuatrista increíble que me traje de Margarita, un fenómeno de 19 añitos, que se llama César Cedeño, y nada, ya hemos preparado un concierto súper bonito, estoy, de verdad que estoy muy contenta. Muy contenta, cuando hablas de íntimo, ¿a qué te refieres? ¿De la dotación musical o a qué te refieres? Íntimo me refiero al formato, al formato de banda, normalmente yo tengo batería, coristas, guitarra, bajo, y esta vez, bueno, voy a hacer simplemente cuatro, y vos, y mi querida corista. Bueno, tu voz vale por mil instrumentos, la verdad. Ay, mi Clara, gracias. Tú lo sabes, tú lo sabes. Tienes una voz de verdad que es un tercio pelo de la roja. Pero estás hablando de que vas a estar solo con un cuatrista? Suficiente. Sí, va a ser nada más cuatro y dos voces más. El repertorio, cuando es en este formato, ¿es más difícil hacerlo? ¿Es más fácil? Tengo la suerte, de verdad, que es que tienen que escucharlo a él, es increíble. Él creo que fue uno de esos discípulos de Jorge Glem. Ah, ok. Es una cosa de otro nivel. Y entonces el repertorio son mis canciones de mi primer y segundo álbum. Tal vez, bueno, tal vez no. Voy a hacer obviamente algunas cositas venezolanas, y nada, es lo que se me antoje realmente. Qué sabroso, lo que te pide la gente. Exacto, tal cual. Mira, ¿cómo te fue con las niñitas, Hush? Ay, súper bonito. O sea, es que yo nunca he tocado para tanta gente en Venezuela. Eran como unas 4.000 personas, y te admito que sí estaba un poquito como que, bueno, vamos a ver cómo responde la gente. Y yo siempre los pongo a cantar, yo soy súper interactiva con el público, y todo el mundo cantando, respondiendo a las canciones. Y fue súper lindo ver todo esto en el CCCT, donde por primera vez estaba cantando en esa tarima. ¿Te sentiste súper bien en tu casa? Porque esta es tu casa. Sí, sí, sí. Siempre me he sentido bien en Venezuela. Mentiría, si yo lo contrario. Qué bonito. Tú sabes que ayer, cuando nosotros obsequiamos dos entradas para cuatro personas, que te puedan ir a ver este 11 de abril allí al BOD, no habíamos terminado de decir que estábamos obsequiando las entradas y los teléfonos estaban sonando. Ay, qué bonito. Para que te lo creas, ¿no? En serio. Es en serio. No solamente eso, no solamente la respuesta fue efervescente y espontánea y automática, sino el cariño con el que la gente hablaba de tus temas y hablaba de ti, Nela Rojas. De verdad que nos dejaron. Mira, hubo una señora, una señora Soraya, que seguramente cuando estés en el concierto hoy sí puedes preguntar por Soraya. Si puedes, anota por allí, Soraya. Soraya nos dijo que ella va esta noche y va con su pareja, que está próximo a ser su expareja. A despedirse. Y ellos quieren despedirse. Sí, lo juro. Sí que anota por allí, Soraya. Ellos se van a despedir en tu concierto esta noche porque ellos quieren... De manera adulta. Y querías que tú y fueses, pues, bueno, la voz que los despidiera. Oh, Dios mío, no sé si decir qué honor. Sí. Es que de verdad. No, es que es bellísimo porque nosotros nos quedamos sin palabras y dijimos, no, es que somos adultos ya, hemos tenido relaciones, etcétera, y queremos despedirnos de una manera bonita. Y qué mejor que ir al concierto de Nela Rojas. Qué bonito y qué madurez, Dios mío. Exactamente. Qué admirable, me encanta. Sí, señor. Y ahí yo les dedicaré alguna canción, cómo no. Sí, señor. Y dices que después de este concierto no vas a dar más conciertos, te vas a encerrar en estudio. ¿Dónde grabas tú, Nela? ¿En qué parte del planeta grabas tú? Bueno, yo ahorita resido en Nueva York, entonces será entre Nueva York y voy a viajar a España también. Ok. Y luego supongo que Miami. Entre esas tres ciudades supongo que se estará haciendo el acto. Yo voy a insistir, yo voy a insistir un poquito en lo de las hermanitas Hache, en ese... ¿Quién te propuso para que fueses artista invitada? Y fue con esta misma dotación, fue con esta misma. Yo recibí una llamada, unas semanas antes, diciéndome si quería ser invitada especial de este concierto. Obviamente yo conozco a las hermanas Hache. Claro. Y se ve, imagínate, una carrera admirable y latísima. Y nada, no lo dudé en dos segundos para decir que sí. Fue con mi formato de banda, como dije anteriormente, batería, bajo, guitarra... Ah, con tu banda más completa, perfecto. Sí, 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 sí. Qué chévere. E hicimos como unos 30 minutos de concierto, sí, fue bien chiquitito. Maravilloso, eso es que yo soy defensora cuando somos artistas invitados, soy defensora de colocarnos pues en la posición que merecemos. Y por supuesto, las niñas Hache tienen una trayectoria maravillosa. Lo que han tenido más que tú simplemente es promoción. Créeme que tú tienes talento de sobra y de exportación. Además que el Latin Grammy del 2019 así habla de ti. Ay, gracias, Chiara. No, de verdad que es súper linda. Sí, el concierto de ellas, el cual pude ver un poco también, muy, muy, muy bonito. Estaba full, la gente eufórica. No, fue una gran oportunidad de estar allí, de verdad. Sí, tuve la oportunidad de entrevistarlas, pero cuando estaba en otra emisora mágica, las entrevisté por teléfono. Muy lindas también. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, te dejamos en paz para que sigas en tu ensayo. Recordamos que el concierto va a ser esta noche, hoy, 11 de abril, 7 de la noche. Nos quedan casi tiquetos. Así que corran. Tienen literalmente que correr para el VOD a comprarlas. Es así. Y nos vemos allá esta noche. Y gracias a ustedes, me encanta hablar con ustedes siempre. Y a nosotros contigo. Un abrazo inmenso, mi amor, éxito. Nela Rojas, concierto esta noche, VOD, 7 de la noche. Vayan y disfruten de esa artista venezolana. Excelente. Sí, señor. Ahora vamos a disfrutar de la super banda de Venezuela Huaco, Lágrimas Nomás. Ya venimos. Vamos a disfrutar de la super banda de Venezuela. Vamos a disfrutar de la super banda de Venezuela. Vamos a disfrutar de la super banda de Venezuela. Vamos a disfrutar de la super banda de Venezuela. Vamos a disfrutar de Venezuela. Gracias por ver el video.